¿Es un taller que plantea una parte crítica? En un planteamiento en el cual lo importante no es el ganar de cualquier forma, quizás el dopaje de alguna forma es una cuestión de hacer trampas y quizás aquí lo que planteamos en este taller es una reflexión de que el deporte también tiene un lado oscuro que a veces hay que ver, hay que saber conocer y de alguna forma desde la educación y desde la transmisión de valores, desde la base, podamos cambiar un poco los deportistas del futuro porque quizás la prevención, lo que es en la parte de arriba de la pirámide, sea más complicado poder hacerla. Bueno, por un lado es formarse, aquí la verdad que es fantástico porque hay mucha gente que está en otra etapa formativa de la vida y que sin embargo se plantea una forma de seguir empapándose, reflexionando y trabajando sobre esa línea. A partir de ahí luego cada uno tenemos nuestro ámbito de acción, siendo padres, hermanos, hijos, entrenadores, educadores y yo creo que desde nuestro ámbito de acción cada uno desde su pequeño punto de trabajo y su granito de arena puede cambiar un poquito ese planteamiento. Es fundamental tener un espacio así, además en el que haya tanta gente de diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes procedencias, todos creemos en el deporte y verá que ese espacio es donde puedes generar relaciones, contactos y reafirmarte y conocer cómo un poco trabajar en esta línea. Entonces yo creo que es una iniciativa fantástica y aprovecho para dar la enhorabuena a la organización que la verdad que está haciendo todo muy bien.